Una marca china que se encuentra vetada en Estados Unidos y a su vez la presentación de su nuevo buque insignia. Quédense aquí en Noticias de Tecnología para ver qué marca se trata. Hablaremos de la marca Huawei que es la tercera más importante a nivel mundial. Esta marca se ha sabido posicionar conforme han estado pasando los años. Estamos hablando que se encuentra por debajo de Apple iPhone y aunque no lo crean, la marca número uno sigue siendo por mucho la favorita de todos Samsung. Y bueno, ahora, ¿por qué precisamente en un país primermundista como es Estados Unidos no se vende esta marca como tal? Y es que no es porque se iba a competir directamente con Apple o sobre otras competencias directas en cuestión de tecnología. Es porque desde el 2012 la marca Huawei y la marca ZTE, que son de origen chino, han sido acusadas como métodos de espionaje. Y sí, vamos a comentar porque desde ese entonces hasta lo que es el 2019, el gobierno de Donald Trump ha estado bien hostigoso, por decirlo así, en señalar que la marca Huawei es una de las herramientas más importantes de espionaje por la tecnología celular. Obviamente Huawei ha mostrado por muchísimas instancias que esto es imposible y que realmente sus teléfonos celulares son productos como cualquier otro que obviamente nada más se utilizan para hacer medios de comunicación, ya sea para hablar por teléfono, mandar mensajes y bueno, básicamente todas las nuevas funciones que los teléfonos celulares tienen hoy en día. Obviamente Huawei ya ha mostrado por muchísimos años que estas acusaciones son meramente falsas y cabe mencionar que esto ha estado afectando a la marca porque Estados Unidos representa un nicho importante de mercado. Cabe mencionar que la compañía AT&T estaba haciendo negociaciones con Huawei para tratarlos de incluir en el mercado estadounidense. Sin embargo, esta compañía se echó para atrás de último momento. Si tú radicas en Estados Unidos y estás bastante interesado en adquirir este tipo de productos, puedes hacerlo mediante páginas como eBay y obviamente la marca propia Huawei. Y bien, ahora Huawei nos acaba de presentar el nuevo modelo que es el Huawei P30 y el P30 Pro. Este obviamente es la consecuencia o bueno, el nuevo adelanto después del Huawei P20 y P20 Pro. Ahora, las cámaras son exactamente las mismas, pero tiene un pequeño plus que obviamente a muchos usuarios les va a encantar. Y es que el teléfono del año pasado fue bastante criticado, no por su cámara, sino porque era un producto bastante lento. Que los usuarios realmente no les gustaban bastante la interacción que tenían con el mismo. Bien, ahora el Huawei P30 es un teléfono que está curviado hablando en lo que es en el P30 Pro. El notch prácticamente es un botoncito literal que es algo similar al Samsung Galaxy S10 o el XC10 Plus. Y bueno, la cámara frontal es de 32 megapíxeles. No es algo bastante importante porque modelos más económicos como el Nova 3 tienen resolución de 24 megapíxeles y entre más vayan siendo un poquito más caros, la incorporación de los megapíxeles obviamente es más grande. Ahora, ¿por qué este teléfono celular presume tener ahora la cámara más reluciente o más importante en el mercado a nivel mundial? Recordemos que hace un par de meses el Google Pixel 3 presumía también tener este mismo atributo. Pero bueno, dejémonos de cosas de megapíxeles de las cuatro cámaras que tiene. Y es que realmente la apertura de esta cámara Leica que viene incorporada en este equipo es asombrosa. Hay incluso videos que ustedes pueden buscar directamente en la red de YouTube y podrán ver un cámara test en el cual se encuentra el sujeto promotor de Huawei en un cuarto totalmente oscuro en el cual se pone el modo retrato de manera automática o lo puedes poner de manera manual sin activar el flash y la foto va a salir totalmente clara. Esto quiere decir que el flash prácticamente ya no lo vas a ocupar. Realmente es algo que puedes aprovechar la luz natural del entorno en el que te encuentres. Recordemos que bueno, el flash se utilizaba principalmente para iluminar cuando las condiciones de luz no eran favorables pero realmente una buena fotografía pues no tiene el flash. Y bueno, lo que es el teléfono como tal tiene el nuevo procesador de Kirin pero sigue sin tener la red 5G. Y bueno, pues Huawei a final de cuentas no ha incorporado esta red porque tampoco ni iPhone la va a incluir en el próximo modelo ni Samsung tampoco. Obviamente este es un teléfono que pues prácticamente ya día tras día los están elevando de precio. El costo de estos nuevos buques insignias realmente sí varía y sí son elevados. Recordemos que son teléfonos de alta gama. Y es que el teléfono Huawei P30 normal puede costarte desde los 20 a los 23 mil pesos. Esto puede variar porque son teléfonos que ya vienen con una cierta capacidad preestablecida. Obviamente puedes agrandarla con lo que son memorias para el teléfono celular y ya no pagar una diferencia enorme. Y el P30 Pro puede costarte entre 25 a 30 mil pesos. La única diferencia, insisto, es la memoria que viene incluida en el mismo. Y bien, esperemos que esta cápsula haya sido de tu agrado. Recuerda que nosotros estamos siempre al pendiente y estamos para servirles. Síganos, compartan cada una de nuestras cápsulas y sobre todo agradecerles que nos estén sintonizando. Mi nombre es Ramiro Macías, nos vemos hasta la próxima.